El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo reveló que la campaña La Nueva Era del Caribe Mexicano ha sido todo un éxito entre los principales mercados emisores de turistas como Estados Unidos, Canadá y Brasil. De acuerdo con el director del CPTQ Andrés Martínez, la campaña es muy elástica y no solo se adapta para promover los 12 destinos turísticos del Caribe Mexicano, sino que también da a conocer los atractivos del país emisor, así que permite seguir posicionando a Quintana Roo como el mejor sitio de sol y playa del mundo. Ha sido muy bien recibida, la verdad es que una campaña que baja en distintos idiomas, en distintos mercados, ya está teniendo algunos resultados muy positivos porque se traduce muy bien a todos los idiomas de nuestros mercados emisores. Entonces hoy en día ya es una campaña que está prendida prácticamente en todo el mundo, hemos recibido ya pasajeros desde, sobre todo mensajes desde Madrid, desde Brasil, desde Estados Unidos, Canadá, que ha sido muy bien recibida porque es una campaña muy elástica. Es una campaña que se adapta a no solo a dar el mensaje de los 12 destinos del Caribe Mexicano, sino a dar y hablarle directamente a los atractivos que está buscando el país emisor. Entonces en ese sentido hace una campaña muy bien recibida, tiene buenos números, ya está concursando en ciertos temas mercadológicos sobre participar y seguir compitiendo y pues la nueva era del turismo sigue posicionándonos como que somos el mejor destino de sol y playa del mundo. Se indicó que ante la buena aceptación de los viajeros y por los resultados positivos que se han registrado en materia turística, se planea extender la nueva era del Caribe Mexicano hasta 2025, pues se cuenta con un nuevo aeropuerto y rutas del Tren Maya y próximamente se contará con el sitio arqueológico de Ixcabal, por lo que cada vez se ofrecen nuevas experiencias responsables que respetan y preservan el medio ambiente y las comunidades locales. Ha sido tal el éxito que calculamos extenderlo un poco más, tú sabes las campañas de mercadotecnia, el lanzamiento normalmente tiene una vida de seis meses, ocho meses, pero cuando son exitosas yo calculo que estamos hablando de que incluso arrancaremos el año que entra con esta campaña de la nueva era, que seguimos teniendo nuevas cosas, tendremos un nuevo sitio arqueológico en Ixcabal, tenemos un nuevo aeropuerto, tenemos nuevas rutas del Tren Maya, entonces esta nueva era sigue sucediendo. Cabe destacar que a principios de este 2024 el CPTQ lanzó esta campaña que ha buscado posicionar a Quintana Roo a través de su gran oferta turística, cultural y gastronómica, aunque una de las principales características es la presencia de portales, los cuales invitan a los visitantes a adentrarse y descubrir el encanto no solo de las playas, sino también de las ciudades, así que cuenta con un enfoque digital y se ha desarrollado en siete idiomas para atraer a turistas de todo el mundo. Con imágenes de Diego Pecho, informó para Notivision Silvia Fernández.